hola amigos bienvenidos una vez más mi pequeña cocina hoy quiero compartir con ustedes esta receta pequeñita cortica pero muy buena y puede ser útil para muchas personas vamos a preparar el agua de berenjena que en este caso yo la preparo para mantener el colesterol bajo a mí me ha ayudado bastante gracias a una vecina que hace años me lo mandó si te gusta la receta regálame un dedito arriba compártela y es muy importante que te suscribas a mi canal de youtube y activa la campanita para que no te pierdas las próximas notificaciones ahora sí mire esta berenjena ya yo la lavé con un poquito de agua y bicarbonato está bien lavadita y todo asimismo crudo lo que vamos a hacer es picarla o cortarla esto se lo quitamos y la vamos a ir cortando ustedes la pueden cortar en rueditas en cuadritos como ustedes quieran a mí me gusta así vamos a necesitar una jarra de vidrio no puede ser plástico aquí tengo yo esta jarrita y vamos a ir agregando nuestra berenjena picada como ustedes quieran ahora que tenemos la berenjena aquí ya picadita la vamos a llenar de agua a cubrir todo esto lleno esta jarra mía es de litro y medio y la berenjena como ustedes la consigan pequeña grande mediana no importa el tamaño lo importante es una berenjena lo que vamos a hacer ya está bien tapadita es llevarla a la nevera por 24 horas para que la berenjena suelte todas sus propiedades que tiene así que vamos a la nevera amigos miren por aquí pasamos 24 horas en la nevera y miren el color que tiene miren ya sacó todos sus propiedades que tienen la berenjena y ahora yo lo que hago es servirla el agua en una taza miren el colorcito que tiene ahí estaría bien aquí me quedo y yo a esta agua le voy a exprimir medio limón ya la tenemos lista la muevo un poquito y esta agua me la voy a tomar en el transcurso del día normalmente lo hago en las mañanas me la toma en el transcurso de las mañanas esta agua me ayuda para mantener el colesterol bajo y lo hago dos veces al limón me gusta agregarse lo en el momento que lo voy a tomar está un poquito ácida por el limón y sabe un poquito como amarga la berenjena muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto el vídeo que dios me los bendiga nos vemos en la próxima receta y hasta luego